Bien compañeros, entonces vamos a resolver un problema parecido al de la actividad Imaginen que tengo un contenedor 1 y luego pues hay un montón de sol por ahí un montón de sol y se calienta hasta un estado 2 entonces eso pues afecta el gas que está contenido vamos a suponer que tenemos de inicio una presión manométrica de 120.000 pascales una temperatura 1 de 10 grados celsius y un volumen inicial o volumen 1 de 0.6 metros cúbicos y en el estado 2, después de que ya se calentó pues me piden encontrar la presión 2, la presión manométrica 2 yo sé que la temperatura se elevó a 50 grados celsius y que el volumen 2 aumentó un 25% del volumen inicial, del 0.6 entonces, antes que nada vamos a aclarar eso de las presiones porque para utilizar la fórmula que... la de ley general de gases la de presión 1 volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 volumen 2 sobre temperatura 2 pues requiero que las presiones sean absolutas no pueden meter presión manométrica porque la fórmula se encontró a partir de la presión absoluta bien, rápidamente la presión absoluta está formada por dos partes la presión manométrica lo voy a apreciar como P subíndice man más la presión atmosférica P subíndice atm ATM es bien fácil entonces, la presión manométrica es la que se lee normalmente cuando van a un taller o a ponerle aire a una llanta se lee con manómetros algunos son como con carátulas con una aguja, como si fuera un reloj pero con media presión los compresores también lo tienen y la presión atmosférica es la que ustedes imaginen que van caminando o así y es la que sienten sobre su... bueno, no se siente pero es la que actúa sobre ustedes debido al peso del aire entonces es la presión atmosférica y la absoluta es la suma de estas dos la que mide el equipo más la que ejerce la atmósfera sobre ustedes entonces en la primera parte yo tengo manométrica así que debo utilizar la la absoluta entonces lo que tienen que hacer ahí en su actividad es algo parecido a esto pues en la absoluta dijimos que es igual a manométrica más atmosférica la atmosférica ya tiene un valor establecido estándar y ustedes ya tienen la la manométrica que son 120.000 pascales ¿sale? y la 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 atmosférica son 101.300 pascales ¿sale? esa es una constante prácticamente siempre tomamos el mismo valor cambia dependiendo de la altura pero para todos los problemas vamos a tomar este valor entonces ya pues hacen la suma 120.000 más 101.300 pascales me da una presión absoluta de 221.000 300 pascales es la que vamos a ocupar en el problema y la temperatura también debe ser en Kelvin la tienen en Celsius así que también la formulita para calcular a Kelvin dice que son los Celsius que ya tienen y simplemente sumarle 273 entonces la temperatura 1 ya en Kelvin que van a utilizar van a ser esos 10 grados iniciales más 273 283 Kelvin el volumen lo dejan así metros cúbicos eso no influye mientras los dos volúmenes estén en metros cúbicos no hay ningún problema y esto lo voy a encontrar ahorita a temperatura 2 también hay que hacer la conversión Kelvin va a ser igual a los 50 grados que ya tienen más 273 así que la temperatura 2 que deben reportar 233 más 50 323 esos no son grados nada más son K Kelvin y luego dice el volumen aumentó un 25% hay que hacerlo de la siguiente forma el inicial eran 0.6 más un 25% de este 0.6 así punto 6 del inicial va a ser 25 del inicial para generar un volumen 2 de punto 25 por punto 6 le dan igual más punto 6 que es lo oficial nivel inicial 0.75 metros cúbicos entonces en la siguiente parte vamos a a calcular ya la la presión final sale entonces este es el planteamiento inicial y ahorita le subo la otra parte de este ¿no? ¿no?